Así es, en estos momentos Gonzo está en West Vanhoef, la estación central de tren de Viena. Vamos a conectar con él para ver cuál es ahora mismo la situación que se está viviendo allí. Gonzo, buenas noches, cuéntanos dónde te encuentras exactamente. ¿Qué tal? Buenas noches, Goyomi. Buenas noches, Sandra. Ahora mismo estamos en una sala que han habilitado las ONGs, justo en un edificio que está pegado a la estación central de Viena. Hace una media hora llegó un grupo de unos 100 refugiados en tren y lo que están haciendo las ONGs es repartirle algo de ropa para que puedan cambiársela porque evidentemente han estado viajando casi siempre con la misma indumentaria, por lo menos desde que han llegado a Grecia. Hoy es el día en el que nosotros hemos podido llegar desde Budapest hasta Viena y lo que hemos visto aquí es una organización completamente preparada de varias ONGs dedicadas a atender las principales necesidades que tienen esta gente tras varios días e incluso semanas de viaje. ¿Y cómo han sido las últimas horas de este viaje? Cuéntanos. Bien, pues nosotros hoy salíamos desde Budapest, cogíamos un tren que se dirigía hacia Múnich y lo hacíamos para parar aquí en Viena. Con nosotros viajaban pakistanís, afganos, kurdos, iraquís y sirios que están intentando salir cuanto antes de Hungría. Lo que veíamos en ese tren era de mucho cansancio, eso sí, la mayoría de esta gente intenta no parar durante el viaje a lo largo de los países del centro de Europa y también caras de alegría. Nos llamaba mucho la atención ver que cuando ya conseguían entrar en el tren y se sentían seguros sabiendo que iban a llegar a Austria, lo que intentaban todo el mundo era pedir algún teléfono para poder llamar a sus familias en los países de origen y contarles que ya se sentían seguros. Os recordamos que Hungría, que es el país del que llegan cuando vienen aquí a Viena, es un sitio en el que ellos no se sienten para nada seguros, donde la policía intenta retenerlos para poder reficharlos y donde no saben si van a poder o no salir, porque la política del gobierno húngaro va cambiando día a día. Los tres o cuatro días que nosotros hemos acompañado a esta gente en el viaje lo que nos preguntaban todo el rato es qué está pasando en Budapest, si llegamos allí nos van a dejar salir hacia Austria y hacia Alemania o no. Entonces, hoy, cuando se montaban en el tren y veían que no tenían ningún tipo de problema, lo estaban celebrando. Una vez que llegan aquí a Viena, lo que se encuentran es hospitalidad, una sensación que para ellos es muy novedosa. Les llama mucho la atención que haya gente esperándolos, que les ayuda. Aquí hemos visto a bastantes voluntarios con carteles que ponen los idiomas en los que hablan, árabe y alemán, árabe e inglés, y lo que necesita la mayoría de esta gente es información. Ellos saben a dónde quieren llegar, pero no saben cómo pueden hacerlo. Por ejemplo, el tren al que nosotros veníamos hoy desde Budapest hasta aquí se dirigía hacia Múnich. Muchos tenían billetes solo hasta Viena y los voluntarios que había en esta estación central de Viena les habían permitido, les habían comprado ya billetes para que parasen, se alimentasen un poco, se cambiasen de ropa y siguiesen viaje a Múnich. La inmensa mayoría de los refugiados con los que hemos compartido estos últimos días querían ir a un solo sitio, a Alemania, el lugar en el que muchos quieren continuar sus estudios, sus carreras profesionales o simplemente encontrarse con sus familias, ya que varios de ellos ya han podido salir antes de sus países y les están esperando en Alemania. La sensación que nos queda después de estos cuatro días conviviendo con ellos y escuchando sus experiencias es que se sienten inmensamente afortunados los que han podido llegar, por ejemplo, hoy a Viena o a Alemania. Nos explicaban que ellos sí habían podido salir de sus países en guerra, no como muchos miembros de sus familias, que habían sobrevivido al Mediterráneo porque saben que es lo que está pasando cuando intentan cruzar desde Turquía hasta Grecia y también que habían conseguido superar los obstáculos que los gobiernos de varios países europeos les ponen a la hora de transitar por sus países. Sobre todo estaban felices de haber podido salir de Hungría. Son conscientes de que muchos de sus compatriotas y compañeros de viaje siguen todavía retenidos en el país magiar en campos de refugiados. Muchas gracias, muchas gracias, Gonzo. Enseguida veremos el reportaje que has hecho de todo este periplo que han tenido que sufrir estos refugiados. Pero ya simplemente a despedirte y, bueno, decirte que ya que estás allí en Viena, pues tráete unos kiwis. ¿Pretiendes que ahora la gente sospeche que eres una persona de hábitos saludables, Wyoming? Sí, efectivamente no eran para mí, eran un cumpleaños. Bien, muchas gracias, Gonzo. Seguimos en contacto contigo. Adelante. De acuerdo. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Gonzo.